Al terminar la preparación de las palmas, tontes y de los chapetones de Panchimalco. Vamos a apreciar en esta estampa dos de los diferentes trajes típicos de las panchitas. El que usan en este momento las bailarinas se le conoce como traje de pancha el de blanco, que aunque es de colores, se le llama de blanco porque, según cuentan las señoras, antiguamente este traje era el que usaban las solteras o las jóvenes. Posteriormente vamos a apreciar otro traje de pancha, que se le conoce como pancha de negro, que es para las mujeres casadas o viudas. Disfrutemos de Panchimalco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!